Hola, qué tal amigos y amigas de Radio Darío, próximamente Darío Medios. Gracias por informarse con nosotros, pero también gracias por elegirnos para entretenerse escuchando las historias de nicaragüenses que nos representan dignamente. A nuestro invitado de hoy tuve el honor de conocerlo hace unos días y desde que cruzamos palabras hicimos clic con nuestras personalidades. Es un joven periodista, entusiasta, dinámico, inteligente, actor, gracioso y es, como decimos en Buenica, súper pilas puestas. Fue profesor de comunicación en la Universidad Centroamericana UCA, también colaboró como reportero para Telenorte y actualmente trabaja con Onda Local. Aquí estamos con Ricardo Borges. Bienvenido, Ricardo. Gracias por darnos esta entrevista. Gracias, Nidia Elisa, por tu invitación y también por darme la oportunidad de compartir con tu audiencia. Ay, qué bonito. Me encanta cuando tengo así invitados que a la primera me dicen sí, qué bonito y que deciden abrirse con el público porque de pronto quienes te han visto desarrollarte en tus medios o tus alumnos, si te van a ver acá, conocen a ese Ricardo profesor o conocen a ese Ricardo periodista. Hoy queremos conocer, sí, parte de tu carrera profesional, pero más allá. Queremos conocer más de tu intimidad. Así es que, para empezar, contanos en qué parte de Nicaragua naciste. Bueno, soy orgullosamente nandaimeño de la ciudad, cuna de General José Dolores Estrada. Nací en febrero del año 1996. Ya estoy llegando al tercer piso. Tengo 27 años y pues soy granadino. Como dice la canción, soy granadino, nací en Nandaime, de zapatones jamás usé caite. Ay, qué bonito, me encanta. Bueno, eso del tercer piso es como la nueva juventud, ¿verdad? Porque a mí me faltan como ocho meses para, sí, por ahí, para alcanzar el tercer piso. Bueno, es la nueva juventud, digamos, pongámosle así. A ver, ahora que me estás contando que sos de nandaime y sos granadino, hay un mito, vamos a ponerlo como mito, que dicen que la gente de Granada es bien fachenta. ¿Vos qué opinas de eso? ¿Es mito o qué tan cierto es eso? Definitivamente una realidad. Los granadinos son fachentos, todos te dicen que viven en la calzada. No, monos, sí. No, yo te voy a contar, hay una disputa, una disputa entre nandaimeño y granadino. Hay una guerra de orgullos ahí bien bárbara. Ah, de plano, mira, cosas que no nos damos cuenta. Claro, nuestro país es tan diverso, tan multicultural, que no nos damos cuenta de a nivel territorial, ¿verdad? Esas cosas que suceden o cómo se va identificando la gente. Contame entonces, ¿naciste en nandaime? ¿Sos de una familia convencional? ¿Papá, mamá, hermanos? ¿O una familia atípica? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, desde la edad de seis meses me crió o me ha creado una tía materna a la cual le doy mamadita por motivos de que en ese entonces tuve dos lesiones cerebrales y la cual mi mamá en ese entonces, mi mamá biológica tenía 21 años. No tenía trabajo estable, entonces mi tía materna sí tenía las posibilidades de llevarme a las consultas, a hacerme los exámenes más periódicamente. Entonces ella tomó la decisión pues de crearme desde que tengo seis meses de edad. Me ha dado estudios, me ha dado educación, me ha formado en valores y pues desde entonces pues convivo con ella. Ella tiene una hija, ya tiene actualmente, tiene 33 años. Es mi hermana mayor. Igual tengo tres hermanos biológicos, una mujer y dos varones. Entonces, perdón, mi hermana vive en Honduras. Mi hermano, yo soy el segundo, mi hermano, el que sigue, el que me sigue, está en Estados Unidos. Emigró el año pasado en la ola masiva de nicaragüenses que se fueron buscando mejores oportunidades de vida. Y fuera, mi papá tiene un hijo que es el menor, tiene 14 años actualmente. Y pues ese es mi círculo familiar. Bueno, mis papás están, uno vive en Granada, mi mamá vive igual en Andáime. Pero siempre me he criado con mi mamadita o con mi tía, con materna. Guau, qué interesante que me decís que a los seis meses tuviste dos lesiones cerebrales. Generalmente cuando escuchamos una situación como esta, creemos que el daño es irreversible o que es irreparable. Si no me lo contas ahorita, ni siquiera lo sospecharía. Eso a causa de qué fueron estas lesiones y cómo fue el proceso para que vos te recuperaras y al final no tuvieras secuelas o al menos no significativas con esta situación que enfrentaste tan pequeñito. Bueno, voy a hacer referencia a lo que me han contado porque a los seis meses de nacido no tenía. Claro, claro. Entonces, pues dicen de que fueron golpes que me di en la cuna y pues una de esas, pues como que el barandal de la cuna falló y me caí. Amanecí en el suelo y pues inmediatamente me llevaron al hospital. También fui beneficiado con la organización de los pipitos que mayormente atendía a estos casos y de manera gratuita me hacían los electroencefalogramas y todo eso. Entonces, afortunadamente y gracias a Dios no pasó a más. Si fueron un proceso, eso sí, ya me acuerdo de que me llevaban a una clínica especializada en la ciudad de Diriamba hasta alrededor de los cinco años. Entonces yo estuve en un proceso de terapia de no te puedo decir exactamente cuál era la técnica que usaban, pero sí me ponía o tal vez para hacerlo electroencefalograma, los aparatos que ponen en la cabeza. Entonces de eso sí tengo memoria, pero más bien eso como que no sé si fue por motivo de eso o ya era cosa nata que tuve una inteligencia natural o fue producto de estas lesiones, quién sabe. Pero sí me destaqué desde el preescolar, aprendí a leer a la edad de cuatro años, por lo mismo de que mi mamáita es docente de secundaria. Entonces, mientras ella realizaba sus planes, yo me ponía a ojear sus libros de historia. Ella es docente de ciencias sociales, entonces me ponía a ojear sus libros y pues me cuenta que aprendí a leer a los cuatro años. Cuando yo llegué al preescolar, no sabía sumar, pero sí sabía leer. Qué bonito, qué bonito que nos compartas estas historias, ¿verdad? Yo estaba así como, yo estaba pensando, si es que este chaval es una lumbrera. Así dice mi papá cuando descubre muchos talentos, es una persona, dice, es que es una lumbrera. Y yo apenas tuvimos la oportunidad hace pocos días de convivir, como por cinco días, y descubrí muchos talentos en voz. Y aún así, cuando te invité a ser parte de esta entrevista, me di cuenta de cosas que, pues, obviamente en pocos días no me pude dar cuenta de todos los aspectos de tu vida. Pero te decía, ah, también sos actor, qué mal, pero cuántos talentos tenés. Y ahora que me estás contando todo esto, ¿verdad? Relacionado a tu infancia, cómo fue tu desarrollo y cómo aprendiste a leer a tan temprana edad. Muchas veces subestimamos a los niños y creemos que no están en momento de aprender tal o tal cosa, pero realmente si nosotros estimulamos esas capacidades como lo hicieron con vos, es posible que aprendan a leer desde temprana edad, como fue tu caso. Y hablando de eso, entonces, ¿eras el nerd de la sección o realmente eras necio, que friega, que juega, que es inquieto o realmente eras el más aplicadito? Efectivamente, de aplicado, cuando era niño no tuve nada. Te voy a contar algo gracioso. Yo siempre en el primer grado, el segundo grado, pues salí en la excelencia académica, en los desfiles patrios que realizaban. Del tercer grado al sexto, yo ya no participé, o sea, en los desfiles. Siempre tenía buenas notas, pero no participaba en los desfiles. Entonces, me vine dando cuenta años después, cuando una profesora, que en ese entonces era la subdirectora, me comentó, más bien me confesó, de que no me incluían en la lista de vanguardia por mi indisciplina. Yo era un estudiante demasiado indisciplinado, era el que estaba molestando al que estaba a la par, o el que estaba hablando, me levantaba cada rato. Entonces, era en parte indisciplinado, y entonces la conducta nunca fue mi mayor puntaje en los boletines de la primaria. Pero sí, para el momento de lo que era el cumplimiento de las tareas, del momento de los exámenes, para los parciales, yo siempre fui bien aplicado. Yo siempre, en ese entonces, de manera inconsciente, yo sabía que había un momento para una cosa y otro momento para la otra. Pero, indiscutiblemente, sí, la inquietud, o como decimos nosotros los nicaragüenses, la Pajo Elías no fallaba en mí. Ay, no sabes cuánto tiempo tenía de no escuchar esa palabra. O sea, me encanta este espacio, este segmento, aquí estamos, porque siempre, en cada entrevista, el invitado me desbloquea un recuerdo. Una palabra, ahorita fue Pajo Elías, y la voy a usar mucho, porque mi hijo tiene Pajo Elías. Bueno, vos sabes. Confirmo, dice Ricardo. Totalmente lo confirmo. Yo creo que muchas veces lo que afecta a niños que tienen capacidad de aprendizaje muy rápido, es que, lamentablemente, la educación en nuestro país ha sido siempre, por ejemplo, las aulas llenas de niños, más de 30 niños y una profesora, nunca han sido tan personalizadas o con metodologías que incluyan todas las maneras de aprendizaje que tiene uno. Bueno, entonces, yo ahora, siendo aquí mi análisis como psicóloga, pienso que, ya que me estás contando, que leías desde los cuatro años, que a veces esta inquietud se da porque te aburrí, y vos decís, eso ya me lo sé, y como ya te lo sabés, entonces empezás a gincar al compañerito de al lado, y se desata la pavolía, como decimos, porque vos tenés otra manera de aprender, y un proceso de aprendizaje tal vez más rápido que, bueno, te pasas con la metodología, ya que tienen estructuradas las maestras. Pero bueno, qué bueno que ya pasó esa etapa y que luego en la universidad también siempre te has destacado en todo lo que has hecho. Vos, timidez, cero, o así lo veo yo, sos una persona súper extrovertida, porque aparte de desenvolverte como comunicador, te has desarrollado desde los 16 años como actor en diferentes obras de teatro. Pero contanos un poquito de esa faceta de tu vida como actor. Bueno, primeramente esa faceta de actor surgió porque primeramente yo hice radio, un programa de niños y niñas que fue producido por una ONG en mi municipio, y desde los 11 años, yo había escuchado este programa de niños porque nosotros, nuestra generación, viene de estos dispositivos que eran las grabadoras, los VHS, los equipos de sonido, los DVD. Entonces yo me ponía a escuchar la radio todos los sábados que tenía libre cuando iba a la escuela, y en una de esas, en la radio nanda y meña, escuché este programa donde estaban niños y niñas. Tenía poco tiempo el programa, tal vez un año o menos de un año desde haber salido al aire. Entonces yo lo escuché y me gustó. Me acuerdo que yo estaba en sexto grado en el año 2007 cuando llegó la periodista que era la encargada de la producción de este programa y llegó a solicitarle a mi maestra que le brindara a tres niños los más chispas que tuviera. Entonces me escogí a mí, mi maestra, junto a dos compañeritos más, y al final de la entrevista yo le dije que me gustaba el programa y que quería participar. Entonces ella me dijo que con todo gusto me aceptaba, pero que tenía que llegar con mi mamá para que autorizara. Entonces yo le llegué diciendo a mi mamá, ella me dijo que no tenía tiempo. Algo que siempre ha hecho mi mamá o mi mamadita es hacerme autosuficiente, independiente. Entonces ella me dice, conseguí el teléfono, yo voy a llamar, voy a dar mi autorización y si es necesario voy a firmar una carta. Porque en realidad no tenía tiempo para ir, o sea, más que los sábados y los domingos. Y en esos días pues no laboraban los periodistas. Entonces pues así inicié este proceso artístico en la radio. Yo tenía una voz demasiado aguda. No es como la voz que me he venido formando en este tiempo. A los 12, 11, 12 años mi voz era demasiado aguda. Incluso otros compañeros del programa también llegaron a hacer bullying porque decían que hablaba como niña cuando sonaba en el programa ya al aire. Pero pues nunca, yo siempre he sido de los que no le hace caso a esto del bullying o el acoso. En aquel entonces, 2007, 2008, yo no había escuchado nunca este término de bullying. Entonces quizá por eso como que no me afectó mucho al no estar directamente consciente de lo que era y lo que implicaba el bullying. Sin embargo, desde 2007 yo he pasado por proceso de locutor de radio, también como bailarín de folclore nicaragüense. Y también ya en el 2011, 2012 fue que yo inicié a formar parte del grupo de teatro Jícaro del Centro Comunitario Oscar Arnulfo Romero. Bueno, desde entonces pues ya las actitudes, más bien las actitudes artísticas ya habían crecido. La radio me enseñó a desenvolverme detrás de un micrófono. Sin embargo, esto de soltarme en público me lo permitió el teatro porque el teatro, aparte de actuar, te forma también la parte interna en el sentido de que te da seguridad, te da confianza en vos mismo. Y entonces a partir de ahí pues he hecho teatro. No te voy a hacer mentiroso que he sido activo desde los últimos seis años, pero sí son las herramientas que me han facilitado hacer mi trabajo. Trabajo en producción sonora y también parte del trabajo audiovisual. Porque muchas veces en la producción sonora nosotros tenemos que crear contenido que sensibilice y una de las herramientas que tenemos son las series dramatizadas, también las cuñas o las viñetas radiales dramatizadas. Todo eso se complementa. Todas las experiencias mías se han complementado. Gracias a Dios. Qué bonito escucharte y me nace enviarle un saludo a tu mamadita porque siento que ha hecho un excelente trabajo con vos en el sentido de empoderarte de manera que nunca te afectaron esos comentarios de que tu voz parecía como de niña. Porque realmente no es así el panorama para todo, significa que hicieron un buen trabajo con vos y que te proporcionaron herramientas emocionales para sobrellevar todo esto. Porque en la realidad hoy en día, claro, escuchamos el término bullying, pero antes era como normal. Niños nefastos que molestaban a otros y que eran sus víctimas, pero no había como un nombre, no había manera de nombrar estas cosas. Y qué importante es que nosotros, bueno, yo como mamá, pero como sociedad, logremos mandar un mensaje correcto a nuestros niños y nuestras niñas para que tengan cuidado y que no vayan a fomentar este tipo de discursos o este tipo de mensaje en sus colegios, porque a otro o a otra niña sí le podría marcar su vida que le estén haciendo este tipo de comentarios. Gracias a Dios no fue tu caso. Gracias a Omarita también, a quien le mandamos un gran abrazo y un gran saludo. Y ahora es increíble porque ahora vos modulas tu voz y de pronto haces una voz tan fuerte, de radio tan bonito y eso no lo logra hacer cualquier persona. Es un ejercicio realmente y es tener esas capacidades, esos talentos. Me gusta escucharte que venís de la radio de un programa de niños, porque es otra cosa que tenemos en común. Yo también tuve la oportunidad de desenvolverme en radio en un programa que se llamaba Ronda Infantil y que era de niños y que era de cuestiones de cuentos y también educativo, pero todo dirigido para niños. Qué bonito saber que tenemos eso en común y escuchar nuestras anécdotas. Ahora yo digo, wow, cuántos años han pasado después, cuántos años han pasado a partir de eso y cómo logré conocer personas lindas en mi pueblo que escuchaban mi programa o el programa de niños en el que me desarrollé. Entonces supongo que todas estas experiencias tuyas te llevaron a decidir estudiar comunicación social o comunicación. Creo que ahora solo se llama comunicación, pero periodismo en palabras que todos entendemos. Así fue, ¿no? A raíz de toda esta experiencia decidiste estudiar periodismo. Bueno, yo desde que entré a la secundaria, incluso ya tenía un año haciendo radio, el programa de niños, yo tenía la intención de estudiar Derecho o más bien tenía las ganas de estudiar Derecho. Quería ser abogado, pero conforme fue transcurriendo el tiempo, mi experiencia con los medios de comunicación, definitivamente decidí o me apasionó o sentí la vocación, el llamado a ser comunicador. Bueno, oficialmente mi título dice que es el comunicador social, pero no hace la diferencia si el comunicador o comunicador social es meramente algo administrativo de la universidad el nombre. Sin embargo, te quería contar de que esto de que puedo modular la voz es un proceso que yo he pasado y te puedo decir de que a esos chavalos que me decían de que tenía voz de niña, pues en parte se lo agradezco porque eso me empujó a querer en ese entonces como cambiar la voz. Pero, sin embargo, uno de los periodistas que estaba ahí, o más bien uno de los locutores, me dijo de que no había que fingir, simplemente había que aprender a modular la voz. Entonces, es lo que yo he aprendido a hacer, no es fácil, tiene que ver mucho con la respiración, también la adicción, tiene que ver mucho con la expresión facial, porque la parte de la locución te exige o te obliga a que sepas a abrir bastante la boca para que las palabras se entiendan bien, las consonantes principalmente. Entonces, ese ha sido todo un proceso del cual he vivido desde, te voy a decir, 2011, cuando tenía 15 años. Ya a esa edad, ya mi voz, ya o más bien mi cuerpo, ya había tenido cambio, y entonces la voz también ya había cambiado. Pues, ¿qué te digo? Este proceso también lo finiquité en la universidad, ya en la universidad había más espacio para hacer radio, para hacer televisión, sin embargo, pues los míos siempre fue la radio. Recuerdo que, si alguno de mis docentes de radio me están viendo, pueden confirmar de que cuando necesitaban alguna grabación o un off de locución, que fueran a ocupar con otros estudiantes para la clase de edición de audio, pues siempre me llamaban y yo les colaboraba, pues. Y, pues, ¿qué te digo? Esto me ha permitido también enseñarle a otros también. Tuve la fortuna de impartirle estos talleres de radio a jóvenes del Pacífico de Nicaragua, también a niños y niñas de un municipio de Nicaragua, que pues no voy a decir el nombre del municipio por seguridad de ellos y de su familia, porque ya sabemos las circunstancias en las que estamos, que no se puede capacitar a nadie, a ningún chavalo en temas de comunicación, porque está incurriendo, en teoría, en un delito. Pero, pues, aparte de eso, también en los últimos años, desde el 2020, pues, estuve colaborando con los docentes del área de producción sonora en la UCA, enseñándoles a los chavalos precisamente esto, cómo hacer radio y cómo hacerla de una manera que sea incluyente, que tenga sentido, que creen contenido saludable para las audiencias. Justo, ya que trajiste acá el tema de que tuviste la oportunidad de dar clases en 2020, que ya era bastante convulsa la situación, ¿verdad?, a raíz de 2018. Entonces, me parece interesante preguntarte, ¿cómo es dar clases de comunicación bajo un ambiente, un contexto de represión en el que promover, fomentar el pensamiento crítico está prácticamente prohibido? Está, como decir vos, criminalizado. Enseñar comunicación está totalmente, siento, es mi perspectiva, por eso te lo pregunto para que me lo contés, que está parcializado, porque no le están permitiendo a los y las chavalas, pues, tener un pensamiento bastante crítico, como lo es estando en un país en dictadura, digamos. ¿Cómo fue para vos dar clase en ese contexto? Bueno, en la parte teórica, pues, sí era complicado, porque, o más bien al momento de sugerir temas a realizar, ya sea para entrevistas, para reportajes o todo eso, era un tema sensible, porque ya en 2020 ya la represión y la censura estaba en su máximo apogeo y siempre en toda aula de clase hay diversos pensamientos, diversas ideologías, entonces era tratar de que todos los jóvenes se sintieran incluidos, ninguno fuera excluido por su pensar, por cómo pensaba o por qué afinidad política tenía. Entonces, yo creo que otros docentes sí, sí, evidenciaron a veces como conflicto entre los mismos estudiantes, pero en mi caso yo trataba de que los temas fueran, sí críticos, pero que no fueran a convulsionar todo el aula de clases. ¿Por qué? Porque como medida de seguridad, para mí y para los otros estudiantes, en el caso de que hubiera algún joven con afinidad al sandinismo, al orteguismo, entonces evitábamos esas cosas. La línea de trabajo, o más bien la línea temática que yo tenía era en derecho humano, y más bien en sobresaltar la cultura, las tradiciones de los pueblos, los mitos, leyendas, porque más que todo eran trabajos producidos para radio o también para podcast, que puedan subirse en la web. Sin embargo, ya los estudiantes, antes de llegar a mi clase, ya ellos ya habían pasado por otras clases teóricas, donde tal vez sí, el ambiente se convulsionaba más, llevaban periodismo crítico, llevaban también periodismo cívico, entonces son clases que sí dan apertura a esto, a que los chavalos y las chavalas, estudiantes de comunicación, crearan cierto tipo de debate. Sin embargo, ha sido difícil, es difícil dar clases de comunicación o de periodismo en estos tiempos, porque sabes de que no te están dando la libertad para ejercer la profesión, y más bien sentí que te encontrás en un callejón sin salida, porque yo estoy llevando a estos chavalos a ser periodistas, comunicadores, pero al final de la calle voy a tener un tope que no me va a dejar pasar, y más bien es con ese tope me puedo chocar, puedo salir lastimado, o sea, metafóricamente, porque en la realidad te echan preso, te secuestran o te desaparecen forzosamente. Entonces, a nivel personal, sí, para mí sí era como una odisea, porque yo decía, estos muchachos están en la escuela de comunicación, pero no van a tener un futuro agradable en este país, o sea, no van a poder ejercer con tranquilidad en Nicaragua. Sin embargo, la herramienta que le permite la producción sonora y la producción audiovisual también, es de que ellos pueden crear su contenido, y que ya no solo se va a ver a través de los medios tradicionales, sino que ya trasciende a las redes sociales, a las páginas web, y entonces esta herramienta también es como una forma o un escape que tienen estos muchachos y muchachas de sobrevivir a todo esto, embates que pasamos los comunicadores nicaragüenses. Qué bueno tener ese contacto directo, o sea, alguien que acaba de vivir esa experiencia, que nos la cuente, porque en mi caso son ya casi cinco años fuera del país, entonces siempre me estoy cuestionando cómo estará la sociedad, porque no es lo mismo verlo desde afuera que estar de dentro, que te toca convivir con personas, como decías vos, que son simpatizantes al gobierno actual, o mejor dicho, a la dictadura que tiene el país en este momento, porque las élites que promueven ese odio o esa fractura social, entretener o sos esto, o sos lo otro, o estás conmigo o no estás conmigo, al final se terminan hablando y haciendo sus propias negociaciones, pero nosotros, la ciudadanía como tal, son las que nos encontramos en las calles, las que usamos la misma pulpería, las que estudiamos en el mismo salón de clases, entonces qué situación más compleja y qué manera de sobrellevarlo, y más como vos que sos un, o que eras un profesor joven, cómo te ganabas el respeto de los chavalos y las chavalas, siendo un profesor tan joven, a veces, incluso me imagino yo que te topaste con alumnos de edad similar a la tuya, cómo pudiste manejar esta situación y darte a tu lugar, como decimos. Bueno, primero comentarte de que la UCA es una universidad de que siempre le ha dado la oportunidad a los jóvenes a desarrollarse en la docencia, de hecho cuando aún yo era estudiante, mi directora de la carrera, apenas tenía 32 años, empezó a ser docente a los 24, entonces sí ha sido un espacio de oportunidades, lamentablemente ahora a la universidad se le han ido cercenando los recursos económicos que legalmente y de manera constitucional le corresponden, porque forma parte de los beneficiarios del 6% del presupuesto anual de la república, la universidad centroamericana, pero que ya sabemos que por venganza política o venganza a todos estos chavalos que fueron los que se insurreccionaron en 2018, es que el Estado o más bien el gobierno orteísta le ha quitado los beneficios y hay cientos de miles o más bien miles de jóvenes que ya no pueden acceder a la educación gratuita en la universidad centroamericana, por lo mismo porque las becas ya no existen. Ahora, es algo curioso y como que gracioso porque el respeto creo que no es que se gane o no se logre, sino que para mí, quienes llegan a un aula de clase y que necesitan del conocimiento son los y las estudiantes. El profesor o la profesora simplemente es una guía para que ellos desarrollen sus capacidades. Te puedo decir, o sea, yo digo, si él o ella está platicando en el salón o está con el celular, pues al final, quien no aprendió en la sesión de clase, pues es el mismo. Entonces, en esa parte son pocos los casos que ocurren, porque recordemos que ya a la universidad se llega ya de 17, 18, 19 años y pues son chavalos que tienen el interés y más que todo en esta clase es más práctica. Entonces, a ellos les gusta estarlo llevando a un estudio de grabación, estarles enseñando cómo editar, todo esto de las cámaras, los micrófonos, a ellos les fascina y pues el objetivo al final de ellos es eso, pues relacionarse con los medios de comunicación. Entonces, sí, creo que puede ser que sí se gana el respeto a través de la enseñanza, de una enseñanza de calidad más que todo, porque no es lo mismo que tengas varios títulos, seas máster, pero que al momento de vos transmitir lo que conoces o lo que ha aprendido en el transcurso de tu profesión, no lo sepas hacer llegar al estudiantado universitario, porque pasa, suele suceder. Entonces, al momento de que estos chavalos no sienten, o chavales y chavalas sienten de que no adquirieron cierto conocimiento, entonces como que devalúan el trabajo de este docente. Sí, pero pues yo te puedo decir, no es porque haya estudiado o trabajado ahí, pero la UCA es una de las mejores universidades de Nicaragua, sino que es la mejor. Ay, mira, somos UCA. Somos UCA, otra cosa en común, con razón hicimos clic tan rápido, y me siento, sí, muy orgullosa, muy agradecida también por la oportunidad de haberme formado en esta casa de estudios con tanto prestigio y con tanta calidad, como decís vos, y es cierto, ahora que lo pienso, yo tuve profesores bastante jóvenes, tan entregados, como decís vos, que nunca les cuestionamos sus capacidades y que, como decís también, daban una clase de calidad, entonces el respeto se ganaba. A mí me encanta, espero un día también cumplir el sueño de ser docente de la UCA. Ay, me mueve, me encanta enseñar, me encanta tener así grupos, enseñar lo que sé, lo poco que sé, y también siento que estar en una aula de clase te enseña mucho como persona y te enseña mucho como profesional porque te reta, porque te eneja tantos chavalos preguntándote y sacándote de tu zona de confort, entonces es sin duda una experiencia que me encantaría vivir. Ahora quiero preguntarte, ¿qué te gusta más? ¿Estar en un aula de clases o estar en las calles reporteando noticias? Es una pregunta compleja, complicada, me pone entre la espada y la pared, pero bueno, definitivamente sin la experiencia de la calle no podría desempeñar bien mi labor de docente, porque no es lo mismo llegar con solamente lo básico a que ya tenga experiencia en la calle, y decirle a un chaval, mira, cuando vaya a hacerle la entrevista a cierto tipo de persona, ya tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, o tenés que tener cuidado, entonces la calle me ha dado herramientas para desenvolverme en todo lo que hago, la calle te, como en todo tipo de trabajo, la calle te hace, entonces me gusta andar en la calle, obviamente no me gusta solearme, no me gusta mojarme, pero tengo que hacerlo porque eso también me cultiva y me convierte en un profesional versátil. Así es, me encantó tu respuesta, sin duda alguna, una excelente respuesta, porque sí, la calle te forma, la calle es la que te, al final la experiencia es la que hace al maestro, ese dicho, como, a ver, valga la redundancia, mejor dicho, no puede estar, ¿verdad? Entonces, me gustaría preguntarte, en tu ejercicio periodístico en las calles, ¿tenés alguna anécdota divertida que te acordes y que nos querrás compartir en esas andanzas? Pues, me agarraste desprevenido, tengo varias, pero, a ver, a ver, déjame recordar, es que han sido tantas cosas que a veces ya las naturalizaba, la hacía parte de mi diario vivir, pero, ¿qué te puedo decir? Es decir, algo chistoso y que, pues, también como un descuido es de que me voy un día, trabajando en Telenorte, me voy un día, yo tenía cargo la unidad vehicular y salgo yo con el microbusito, mi camarógrafo se monta, él se monta su cámara y hasta que ya iba yo al momento de hacer la entrevista, busco en todo el vehículo el micrófono y no andaba absolutamente ningún micrófono, ni el que utilizaba, ni el micrófono secundario. A esa hora, lo que me dio a mí, en vez de enojarme conmigo mismo, me dio un ataque de risa, porque, digo, soy un gran fresco, si lo primero que se tiene que apuntar es eso. Pues, la cosa es que a veces se le va a uno, a veces uno amanece con ideas en la empresa y se le olvidan ciertas cosas. No es como cuando, y pasa más cuando está alistando todo tu equipo. Ese día yo lo dejé encima de la computadora. O sea, cerré la computadora, puse el micrófono y salí, y me fui a la calle sin el micrófono. Entonces, suele suceder cuando planificas demasiado las cosas, más de algo te tiene que fallar. Y es ahí donde uno aprende. Por eso bien decía vos que la calle te forja, ¿verdad? Porque es ahí donde vos aprendes a hacer revisión una, dos, tres veces, ahora sí, para que no se me vuelva a quedar el micrófono. Bueno, ahora, ¿una experiencia muy difícil que te haya tocado cubrir? Bueno, más que todos los servicios sociales, cuando habían casos, vos sabes de que la precariedad económica siempre te llega al corazón, sin embargo, pues no puedes hacer nada a nivel personal, más que tratar de ayudar a esas familias con la audiencia que te ve, con la audiencia que te escucha. Entonces, sí, una vez encontré un servicio social de un niño de ocho, nueve años que se le soltó de la manito a su abuela en carretera Masaya y pues un vehículo de una empresa lo arrolló, el niño quedó con trauma cerebral y pues al final la policía o más bien el sistema judicial falló a favor de este trabajador de esa empresa, una empresa reconocida en Nicaragua. Y el niño pues vive en situación precaria, necesita de fisioterapia que cuestan 20 dólares. Entonces, eso me impactó bastante y a veces me hacía sentir que como que ya no quería cubrir ese tipo de cosas para que no me afectaran emocionalmente. Sin embargo, pues, otra situación de temor fue cuando el 12 de octubre del año pasado fui a hacer una entrevista ahí al sector del Palacio Nacional y estaba haciendo una presentación en cámara en la fachada del Palacio Nacional. Se acercó primero un guarda de seguridad, después se acercó una oficial de manga chinga y esa oficial después hizo una llamada y al ratito llegó un motorizado que se identificó como agente de inteligencia de Managua. Me tuvo como 20 minutos, a mí y a mi camarógrafo hizo de todo tipo de preguntas que quienes ya han pasado por eso pueden saber de cuáles son las preguntas que hacen, que dónde vivía, que para quién trabajaba, que qué andaba haciendo, que por qué lo andaba haciendo, que si sabía que era prohibido grabar ahí. Entonces, sería de preguntas que ni al caso, porque primeramente un espacio público, un espacio del Estado de la República y el Estado somos todos, por lo tanto nos pertenece a todos. Entonces, me dijo de que cada que yo quisiera llegar a grabar tenía que pedir una autorización y tenía que ser con relaciones públicas de la policía. Entonces, pues, a partir de ahí ya tenían mis datos, ya sabían en qué vehículo andaba, entonces por allá en la semana me encontraba la patrulla, me perseguían unas dos, tres cuadras y se desaparecían. Soy el dilató hasta en diciembre del año pasado. Pues sí, son experiencias que igual te afectan a nivel emocional, porque no andas tranquilo, no te sentís seguro, tampoco andas trabajando al cien, porque andas con ese estrés. Incluso muchas veces tuve que dejar de ir donde mis fuentes, ¿por qué? Para no exponerlos, para no exponerlas, y también que no se pusieran renuente a darme de nuevo otra entrevista. Entonces, sí han sido ocasiones difíciles, y las viven todos periodistas en todos los países. Uno la vivimos peor que otro, o hay otros incluso que la viven aún más peor, por el caso de los periodistas mexicanos que muchas veces son intimidados por los cárteles, por el mismo Estado, incluso han sido asesinados. Casualmente, en Guatemala, en esta semana, sentenciaron a seis años de prisión a un periodista que es crítico al gobierno del presidente Yamatei. Entonces, creo que en todo el mundo hay situaciones de riesgo para los periodistas, y a diario viven momentos difíciles. Qué importante eso que me decís, porque yo siempre he dicho que ser periodista es una carrera que requiere mucho amor, mucho compromiso, mucha pasión, pero sobre todo ser periodista nicaragüense, que generación tras generación, uno tiene que hacer el ejercicio desde el periodismo, desde el miedo, desde la persecución, desde la inseguridad. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeñita, yo decía que quería ser periodista, mi papá me decía, ay, hija, esto es muy peligroso. Lamentablemente, no tenía autoridad moral para negarme esta pasión, porque él también es periodista, pero sí, y ahora la región está tan convulsa, como decís vos, estamos viendo cierre de medios en Guatemala, estamos viendo esta acusación también. Nosotros en Nicaragua actualmente tenemos periodistas apresados que seguimos demandando la libertad del periodista Víctor Dicay, por ejemplo. También está la situación Costa Rica, que es de las democracias más sólidas y que se ha sentido orgullosa de todo lo que es su democracia. En esta ocasión, bajo 15 puestos en el ranking de libertades de prensa. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Porque toda la región está convulsionada. Yo te agradezco mucho que a pesar de todo esto hayas accedido a darnos esta entrevista. Ha sido muy bonito platicar con vos. Espero también que nuestra audiencia lo disfrute tanto como lo he disfrutado yo. Y ya para finalizar, quisiera pedirte un mensaje para todas esas personas que están en Nicaragua y están estudiando periodismo bajo este contexto y de pronto, me imagino, yo no sé, me estoy imaginando que hay un panorama lleno de incertidumbre. Más que nada, pues lleno de incertidumbre. Si es difícil ejercer periodismo actualmente, ¿cómo lo va a ser en los próximos años? Entonces, para finalizar, un mensaje para esas personas que han tomado el compromiso de hacer esto con tanta pasión y con tanta entrega. Bueno, antes de responderte, quisiera robarte unos minutos y comentarte en efecto de que sí, yo también formo parte de todas esas personas que exigen la liberación inmediata de Víctor Ticay. Un colega y aparte hermano nandaimeño. Igualmente yo conocí a Víctor desde hace como seis años. Bueno, hice, lo ayudé, o más bien le colaboré en su noticiero que él producía. Él me pidió ayuda en la parte de la locución y pues disfrutaba hacer ese trabajo con Víctor. Ticay se ha ganado el espacio a punto de su propio sudor. Él inició en un canal local, luego ya fue corresponsal del canal 10 y últimamente ya tenía su propia página en Facebook. Sin embargo, le ha costado porque es de origen humilde, de una comunidad rural del andaime y con trabajo logró culminar su carrera universitaria de periodismo. Y pues sí, Ticay ha sido para mí un ejemplo de que se puede llegar a lograr lo que querés con perseverancia y sobre todo si tenés determinación. Entonces no es justo de que esté encerrado o más bien secuestrado de manera ilegal y recientemente sentenciado a la cárcel por simplemente informar la verdad, por haber transmitido una actividad religiosa típica del unandaimeño. Entonces eso, ahora, a manera personal, yo les puedo decir de que es difícil hacer periodismo, sin embargo, si es lo que les gusta, háganlo. Ya saben las consecuencias, todos los atropellos a los que vivimos sometidos y a lo que se puede encontrar en las calles. Pero que principalmente, si están en cualquier universidad que estén estudiando, que se formen o más bien que sean autodidactas, que se formen de manera íntegra, que nadie les imponga una forma de pensar o de actuar, que sean críticos a cualquier situación, sea de X partido, sea del gobierno, a cualquier situación uno debe ser crítico, porque la primera misión del periodista es ser un contrapoder. Entonces, que nadie, como decimos nosotros, lo engatuce y le eche flores y ustedes caigan. Sí es difícil hacer comunicación en Nicaragua, porque, bueno, la comunicación te abarca mucho con la ONG, los medios de comunicación y las relaciones públicas. Entonces, en Nicaragua no hay condiciones ni espacio habilitado. Eso tiene que ser claro. Si ustedes tienen la oportunidad, solamente van a ir a los canales estatales y ahí no se aprende nada y tampoco se produce nada para el beneficio de la sociedad. Entonces, ese es mi consejo, de que se formen, que sean autodidactas, que aprendan todos los días, por poquito, por mínimo que sea, siempre sepan sacarle provecho a eso que la vida le está poniendo en el camino, porque de todo se aprende, tenemos que saber de todo, principalmente porque en las ofertas de trabajo te piden que tengas una lista de aptitudes para pagarte una nada. Entonces, es importante saber hacer de todo y principalmente ser crítico de todo. Muchísimas gracias, de verdad, Ricardo. Qué mejor mensaje que lo escuchen de un joven periodista multifacético que, como decíamos antes, en todo el proceso has aprendido en la calle, te has forjado, te has formado desde pequeño con diferentes herramientas. Así es que, ¿quién mejor que vos para darnos este mensaje y sobre todo también para seguir demandando la libertad de Víctor Tikai? Yo te agradezco muchísimo por esta entrevista. Espero que tengamos oportunidades de seguir platicando en persona porque me quedo con muchas ganas de seguir conociéndote, de seguir conversando. También nuevamente le mandamos saludos a Mamaita. Por hacer un excelente trabajo con vos, que se nota. Y, por supuesto, a todas las personas que han sido tu red de apoyo y que de alguna u otra manera han contribuido a tu formación. Así es que, con esto, me despido. Le agradezco nuevamente, Ricardo. Me despido también de ustedes, amigos y amigas. Y ya saben que su cita es conmigo cada domingo a las 8 de la noche en un programa más de Aquí Estamos. Gracias. 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 Gracias.